Por la Semana del Libro, del 11 al 13 de noviembre, en el Bar Cultural Najo, ubicado en el Parque Lineal del Cantón Sucúa, se llevará a efecto una Feria del Libro. Los organizadores hicieron la invitación. Les hacemos la cordial invitación por motivo de celebrarse la Semana del Libro a la gran fiesta del libro que se llevará a cabo en el Cantón Sucúa. Esto será del 11 al 13 de noviembre. Tenemos excelentes eventos. Tendremos exposición y venta de libros. Agradecemos a Editorial Sur, que es uno de los organizadores, por supuesto también a Diego Brito y a nuestro colectivo Amazonía Indomable. Desde el día jueves 11 de noviembre tendremos una amplia agenda. Tenemos, como lo dije, la exposición de libros. Y a partir de las 20 horas en Najo Bar, Parque Lineal, tenemos el lanzamiento del libro A Más Tardar, Mañana de Martín Cadés. El viernes tenemos un conversatorio que tiene como título Cómo publicar mi primer libro, en donde estará presentándose Alexander Ávila Álvarez, quien es el hablante principal y la cual también estaré presentándome yo como el interlocutor de este conversatorio, que se dará a cabo a las 20 horas de la noche. Y también tenemos la presentación del proyecto Sur Editorial, que también se dará en el contexto de un diálogo, en donde estará presentándose y participando Jessica Orellana, Ronald Escalante y Alexander Ávila, como ya lo mencioné. Esto se dará a las 21 horas. Esto el día viernes 12 de noviembre. Y también tenemos, continuando con la agenda, el día sábado 13 de noviembre, cuando se finalizará estos eventos, tendremos teatro, un show de teatro. Vendrán tres obras de la ciudad de Cuenca. La primera titulada Sueños de Oficina, perteneciente y producida por el colectivo Clown Subversivo. La segunda se llama A Juegar, a las 21 horas, producida por Time Machine Teatro. Y a las 22 horas cerreremos con la última obra de teatro, llamado Teatro para Locos, que es producida por el colectivo Art Experience. Estas son las, la programación que tenemos por estos días. Les hacemos la cordial invitación, una vez más, a apoyar el arte, a apoyar la cultura dentro de la provincia de Morona, Santiago. Somos grupos, colectivos que estamos activándonos dentro del Cantón Sucu. Acordialmente invitados al Parque Lineal desde el día jueves hasta el sábado 13 de noviembre. Ahí les esperamos, amigos. Miguel Alfonso Parra, exprésate, Morona, Santiago.